Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora vamos a ver qué les parece el buen invento útil, muy útil, que siempre son útiles los que sacamos. Mira, esta te va a gustar a ti, Nat. ¿Qué les parece esta buena idea de hacer más lámparas? La semana pasada y esta les estuve sacando lámparas. Pero bueno, esta es con mucho estilo para el hogar, pero en este caso será utilizando pegamento y brillantina. Ahí van los pasos uno por uno. Y vean, todo este procedimiento está realmente muy sencillo. Exacto. Y bueno, hasta como les digo, se van a poder divertir con los chamacos, con los niños y las niñas en casa haciendo estas creaciones. Y vean qué maravilla, te queda padrísima la lámpara. Oye, pero ¿cómo haces la lámpara? Como las piñatas, haz de cuenta, le pones pegamento. Es una de esas bolas chinas que venden en las esquinas de las calles. O sea, la compras ya mejor y ya nada más. Exacto, la compras ya nada más la bola china. Le pones pegamento alrededor y le vas pegando a la brillantina. Y ve nada más cómo te queda. Y regresa a los niños también. Está padre, ¿no? Para que pongas aduanera y al chinolino a hacer cosas manuales. Ahora en vacaciones hay que ponerle a los niños. Exacto. Que las haga ella. No, que ponga todavía a los chaviza. No, pero las haga a los niños. Yo ya para qué estoy con ellos. Achar a volar la imaginación es importante siempre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.